¡Vamos Jorge! ¡Vamos Jorge! ¡Vamos Jorge! ¡Vamos Jorge! ¡Vamos Jorge! ¡Vamos Jorge! 4, Mercedes Pérez, Calle 5, Juan en poseedor actualmente del récord del campeonato con 1-1-0-1-1-0-1, y a mínima olímpica que se despide a estas chicas es de 1-0-82. Paso por la Calle 5 para Mercedes Pérez, se gran cuenta el campo de la Calle 4, la Virginia Juárez de la Rocha. Atención a los últimos metros de estas 12 madrugas, recorremos la misma olímpica 1-0-0-82. La Navadora actual de esta noche, con un tiempo de 1-0-0-88, ha logrado la marca mínima para el Campeonato de Europa Absoluto de Debrece. Además, con esta marca, ha logrado establecer un nuevo récord de los campeonatos anteriormente en posesión de ella misma, con un tiempo de 1-0-1-0-1. Asimismo, la Navadora Mercedes Pérez, con un tiempo de 1-0-0-92, ha logrado también la marca mínima para el Campeonato de Europa Absoluto de Debrece. ¡Fuerda un aplauso por estas dos nadadoras!